En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Dime Buenos días Buenos días Está por favor la señora doña María José ¿Y tú quién eres? Mire usted, soy la persona, soy el fabricante de los colchones que parece que tiene problemas y me gustaría hablar Ah, sí, que tiene un buero vamos, que se está formando un buero pues no es normal, ¿no? Hombre, yo lo que sí es cierto que soy fabricante, llevo ya casi 45 años fabricando colchones y me extraña muchísimo que ustedes me tengan... Si usted ve la duda, pasejero Oiga, es que vamos a una cosa, señor que nosotros no podemos estar perdiendo el tiempo yendo a ir a ver colchones esos agujeros salen o porque se tiene el culo grande o porque se está todo el día haciendo el amor Yo no tengo tanto culo para eso Yo no llego a 80 kilos yo Usted lo que pasa es que están con el capricho No, 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 aquí ni hay capricho ni aquí hay amor porque yo tengo ya 77 años y yo ya hay unos pocos que no hago de eso nada Mire usted, yo siempre se lo digo yo cuando vendo un colchón siempre digo lo mismo Van ustedes a estar muy activos sexualmente porque se clavan las rodillas y todas esas... Es decir, clavando las rodillas el colchón no soporta digamos el orgasmo pues es normal que se deforme Sí, sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que usted dice estoy yo de acuerdo con lo que no estoy de acuerdo que no está bien y aquí ganas de amor porque yo tengo ya le vuelvo a repetir 77 años y yo eso lo hago qué sé yo si una vez en dos meses Bueno, no está mal entonces así que la de rodillas y eso nada Ya, porque... Usted da lo que venga bien Bueno, pero eso voy a comprobarlo yo ahora con una máquina que tengo yo aquí y usted me... Eso lo puede comprobar con lo que quiera Vale, está usted entrando en domicilio Yo no estoy abriendo la puerta para entrar Abra usted la puerta haga el favor encienda la luz y váyase para la habitación Bueno, haga usted el favor sin quitarse usted el teléfono de la oreja sin quitárselo Sí Túmbese usted en el colchón Pero hombre, si yo soy vestido ahora mismo ¿Cómo voy a tener el colchón? Bueno, pues haga el favor porque tengo que ver la presión porque yo desde aquí puedo averiguar la presión que tiene el colchón para ver si aguantan los muelles Pues hizo usted el deslizzo de ahí Hombre, porque son colchones nuevos son colchones que vienen ya robotizados Un momento, me voy a quitar la chaqueta Quítese la chaqueta y quítese los zapatos y túmbese ¿Está tumbado? Ya me sigo dando para uno y para otro Aquí antes de hacer el vuelo Aquí ¿Está usted ahora mismo en el agujero? Ahí, ahí Vale, quédese un momentito ahí quería ver la presión que tiene Tiene 17,4 Está perfecto Ah, hombre, usted qué va a decir Yo no he oído a nadie que venda a una uva a decir que tan podría A ver un momentito que estamos mirando aquí la máquina Haga así un poco a ver si se mueve un poco el somiel Yo no puedo no puedo pegar más alto Póngase usted Póngase ¿Está usted tumbado ahora? ¿Cómo está tumbado? Estoy tumbado boca arriba Boca arriba, vale Y el hueco Como usted dice que los culos se ponen en el agujero Claro, y tiene usted el culo en el agujero, ¿no? Sí Vale Vale, ¿y qué le ocupa todo el culo el agujero? Pues 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 casi todo Hay también que decir una cosa Los colchones no aguantan tampoco mucho los gases Bueno Mira que yo le diga Dígame usted Que yo lo vamos a dejar así De tal manera yo le voy a pasar a la secretaria de la fábrica mía Sí, sí Para que le coja nota a ver si puede hablar con su mujer porque es que con usted veo que usted no tiene poder Usted veo que es la mujer suya la que manda No, no, Olga por favor Eso será en su casa en la mía no Bueno, yo Aquí mando yo ¿Este es la mujer o no usted? Pero ¿manda usted o la mujer? Y le digo más No se pase, ¿eh? Le voy a pasar un momentito con mi secretaria Le pasó No se pase de mando que aquí quien manda soy yo Si usted no manda es la suya manda a su señora es problema suyo Tito Diga Tito, soy la Eva ¿Me escuchas? ¿Que es la Eva? ¿Con quién habla? Con el tío ese del corchón que dice que está perfecto que por lo que se ve quien manda aquí en mi casa es la mujer no soy yo Cuando veas a la tita le dices que está yo mando de Cadena Vial y que todo esto es una broma ¿Eh? Esto es una broma Caballero Para que ahora mismo entra No, pues pásame Hagan favor de pasarme con su señora que quiero hablar con ella Este es un enterado Dice aquí ¿Quién manda? Escucha, no le digas nada No digas nada y así se la gastamos a tu tía No digas nada No digas nada No digas nada Espera En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Sí? Doña Luisa Sí Vamos a ver Doña Luisa Vamos a ver Se le ha entregado el DNI pero yo tengo aquí una nota Yo es que he estado en unas operaciones internas y no he podido estar al cuidado de esto que se me ha escapado ¿Usted le han dado ya el DNI? Claro Me lo dieron en el acto En el acto, ¿verdad? Bien ¿Usted antes no venía con un flequillo en la foto? Pues es que me lo Claro Pero si es que me lo han dicho que me lo quitar me tuve que ir corriendo a echarme fotos ¿Y qué hizo usted ¿Y qué hizo usted con el flequillo? Pues yo me lo he hecho así para un lado con la mano Sí, no, pero eso olvídese ya de todas estas fotografías porque todas estas fotografías las vamos a hacer nuevas se va a hacer otro DNI ¿De acuerdo? Entonces, se va ¿Qué hago? Tiene usted ahora el color caoba, ¿no? Este pelo lo tengo yo toda mi vida o sea que no es de ahora Sí, pero usted tiene el pelo caoba Sí, claro Como le tengo Perfecto Y yo tengo aquí las fotografías De 20 años De 20 años, correcto Yo tengo aquí las fotografías de antiguas renovaciones y estoy hablando Es del 6 de noviembre del 61 el suyo Sí, sí Bueno, pues ahora hay una orden que no nos permiten flequillos porque tapan, digamos lo que es la identificación digital de la fotografía y hay que cambiar La vamos a dar un color negro Sí, dígame De verdad que lo siento mucho pero que se casa mi hija yo no me puedo poner de negro ahora Señora, vamos a ver le cuento nosotros estamos ahora mimito con una peluquería que está al lado de donde está el DNI que no sé si la conocerá usted una peluquería que hay ahí Pues no, no la conozco Bueno, pues es de Antonio uno que es aquí que además corta el pelo a muchísimo funcionario y mucho policía de aquí de la zona Para hacer las fotografías y para que usted no tenga este problema vamos a darle este color negro y automáticamente una vez que hayamos hecho la sesión de las fotografías usted y ya volvemos otra vez a poner el color caoba Madre mía, que Dios Coja mi nombre Comisario José María Gracia Venga y se lo cuento personalmente porque veo que es que con usted no va a haber manera de poderlo decir Además está usted obligada a teñirse el pelo y luego volver otra vez a su color Bueno, bueno, bueno pues ya sé ya me pasaré por allí si lo solucionamos De acuerdo usted pásese por mi despacho antes de que pase ¿va a venir usted a mi despacho ahora? Lo estoy diciendo mañana Vale, pues dígale usted al policía que hay en la puerta le dice usted que viene a verme a mí al despacho y yo ya la acompañaré con algún policía que esté conmigo de guardia le acompañaré a la peluquería pero es la única manera de que usted no tenga problemas con la fotografía con el flequillo Vale ¿De acuerdo? Muy bien Los gastos de todas maneras corren por el Ministerio del Interior Uy, qué generosos Bueno Venga Le va a pasar un momentito y escuche usted esto que va a escuchar usted cuando vaya Ya, te lo estoy diciendo desde que me llamaste Espere un segundito Escuche esto Ya, ya te veo Quieras Es gracioso Que tú te imaginas una señorita tranquila y sencilla Un día va a dormir Te voy a meter un... Te voy a desalmar Hoy te lo juro que no te doy de comer Luisa ¿Qué? Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de cadena día que te estamos gastando una broma de parte de tu hija que dice que tienes ahí un problema con los flequillos con las fotos que al final te vas a tener que teñir Sí, una mierda para ella Bueno Luisa un besote muy grande a las dos ¿Vale? Mira que musiquita te dejo Mira que musiquita que tú te imaginas una señorita ¡Vamos a teñirse el pelo! En cadena vial Atrévete Con Javier Cárdenas En cadena vial Atrévete Con Javier Cárdenas Sí Buenos días La señorita doña Cristina Sí, soy yo ¿Le llamamos de la promotora? Sí Vamos a ver Tengo aquí una orden de... ¿Hay algún problema? Dice usted que tiene usted gotera o algo Sí Hay unas humedades que nos han salido en la pared Vale, pues cuénteme un poco Yo soy el encargado soy Jacinto el gran encargado Te explico Como ha estado lloviendo tanto no nos habían salido goteras hasta ahora Nos han salido en dos de las paredes como manchas Yo no sé si viene por... desde fuera que se ha filtrado o... es que no tengo ni idea No, bueno, pues es que es extraño porque le estábamos hablando ayer por la tarde que estábamos repartiendo el trabajo y es que no está habiendo ningún problema en las... en las casas ni en los pisos de allí Pues no sé me habrá tocado a mí Desde luego en las paredes tengo humedades porque yo iba a pintar esta semana y he tenido que decirle al pintor que no fuera Ya, pero vamos a una cosa Los proyectos que usted tenga tenemos que adaptar a nosotros a la forma de trabajar nosotros no podemos llegar ahora y mandar allí un operario para que vaya a ver la humedad Vale, entonces esperamos a mí me alisan me pintan y luego ¿quién me va a pintar otra vez? Eso es un problema de usted que le pinten, señora le estoy diciendo que... No, es que tengo que alisar y pintar si lo vais a reparar ¿quién me lo va a reparar a mí? Ese es el problema o sea, digo yo que eso habrá que repararlo antes de que yo haga la obra Vamos a ver... Que yo no le estoy diciendo cómo tiene que trabajar le estoy diciendo que ese problema habrá que resolverlo digo yo, no sé o esperamos a que llegue el verano y yo mientras no me voy ni a vivir a mi casa que ya llevo... vamos con el tema del suelo llevo un montón luego que si la ventana luego que se me cae lo de la pared de la cocina Vamos a ver... Pero bueno, señora ¿y a mí qué me está usted contando? No, le estoy contando que si está mal la humedad me la tendrán que reparar Pero le vuelvo a insistir, señora y le pido por favor que se tranquilice y que sea un poquito sencilla Yo estaba muy tranquila cuando me ha llamado usted yo estaba muy tranquila ¿Vale? Pero que me tomen el pelo es que me siento fatal No, no, perdóneme nosotros no estamos tomando el pelo ni estamos faltando respeto a nadie No No, 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 disculpe No, no, disculpe No, no, disculpe No, no, disculpe No, disculpe en general O sea, es que yo ya estoy harta es que solo son problemas ¿Vale? Solo son problemas ¿Vale? Y si me tienen que reparar una humedad me la tienen que reparar y si tengo que hablar con Javier hablo con Javier no hay ningún problema Pero si es que Javier me va a usted disculpar, señora un momentito, por favor Javier me estuvo comentando ayer por la tarde que en cuanto sequen humedades por lo que son fachadas que es lo principal que tenemos como orden principal iremos a ver su casa Si usted tiene prisa por meterse usted en la casa pues métase usted en la casa, señora ¿Qué quiere usted que le diga? Yo no tengo prisa por meterme Bueno, tengo prisa por meterme en mi casa porque estoy pagando un alquiler Eso, empezando por ahí Pero a mí que me importa que usted pague un alquiler A mí que me importa que ustedes no sepan hacer lo de las humedades ¿A mí qué me está contando? Espera un momentito porque está aquí otro encargado José, estoy hablando con una tonta de esta que dice la de la humedad ¡Me está llamando tonta! Mira, a mí no me llame tonta, ¿eh? Sí Señora, señora Cristina Sí Soy yo el encargado que está hablando con usted que yo no sé por qué se pone usted así Perdón, o sea ¿Este teléfono quién se la ha dado? Pues este teléfono que estoy llamando yo ahora me lo ha dado su hermana porque le estamos gastando una broma desde Cadena Dial del programa Atrévete No me lo puedo creer Hombre, ¿qué, Cristina? Y me dice tu hermana te va a pillar porque en cuanto te escuche la voz ya te va a pillar Digo, pues da Pues que no me lo puedo creer Cristina ¿Qué? ¿Cómo estás bonita? De culo A ver A ver si se te va a caer el zumo Bueno, Cristina cariño que te estamos llamando del programa Atrévete de Cadena Dial soy Isidro Montalvo y con un besito muy grande que te mandamos del programa y que tu hermana con todo el cariño se ha puesto en contacto con nosotros Bueno, esto la mato La mato Esta de momento te tiene que invitar mínimo una paellita el dominguito Sí, sí ya te digo ¿De acuerdo, Cristina? Me encanta Mabel, bonita Un abrazo muy grande a las dos Gracias Adiós, bonita Chao, chao, chao Vamos a ver la humedad Cada mañana En Cadena Dial